Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ¿Qué tal? Buenos días de las calles y de las carreteras mantenidas por el Fovial. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado esta mañana. Nos acompaña Don Felipe Rivas, él es el director del Fovial. Bienvenido Don Felipe, como siempre, a República. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dar a conocer, difundir los diferentes programas y proyectos que el Fovial está ejecutando a nivel nacional. Bueno, Don Felipe, iniciemos quizás hablando del oriente del país. Esta semana se inicia el trabajo del mantenimiento de la ruta entre San Miguel y la Unión. ¿Cómo va este proyecto? Sí, efectivamente, precisamente ahora que estamos entrando ya a la época seca, el trabajo del Fovial tiende a intensificarse. Pues dado el periodo de lluvias, generalmente la red vial, sobre todo las vías que tienen una condición de mora vial, quedan afectadas por esa condición. Y aprovechamos precisamente estos meses para intensificar ese nivel de trabajos. Más sin embargo, en el caso de San Miguel, tenemos algunas iniciativas especiales e históricas, deudas históricas que venían generadas por el mal trabajo que se hizo, sobre todo en la ruta San Miguel-Cirama, que ha sido una demanda ciudadana del oriente desde el 2004, que es cuando se construye esa vía y que queda en mal estado. De hecho, es en aquel periodo que el Fondo de Conservación Vial hace una demanda, la empresa Conasa, así como a su aseguradora, para resarcir los daños causados a la ciudadanía en esa ruta. En ese momento, pues, ha durado desde esa fecha el juicio y es hasta este año que se realiza el peritaje por parte de la jueza a cargo y eso ya permite que nosotros hagamos gestiones adicionales para que nos liberen la ruta y poder hacer un mantenimiento rutinario. De hecho, la jueza toma parte de esa solicitud y permite que nosotros hagamos una intervención de inmediata, de emergencia, de urgencia, por seguridad nacional y por interés público. Y precisamente lo habla en términos de mantenimiento rutinario porque el litigio continúa. Si bien viene de toda esa fecha, pero toda esta dinámica, más que la empresa no tiene presencia ya nacional, implica que vamos a seguir con todo ese proceso judicial. Sin embargo, y la buena noticia para el sector de Oriente, es que el día de ayer ya instalamos nosotros dos empresas en paralelo, en dos tramos, porque ahí son 33.6 kilómetros, una ruta algo extensa, que implica que trabajemos dos puntos claves centrales que generan mayor peligrosidad. Uno está a la altura del kilómetro 156, donde vamos a trabajar 500 metros, y la otra está en el kilómetro 160, que también es un trabajo de 900 metros, pero este es especial, en el sentido que hay que retirar todas las losas de concreto que generan el peligro y el daño, hacer una estabilización de base y colocar una nueva carpeta asfáltica para garantizar precisamente esa conectividad y transitabilidad. Paralelamente, estas dos empresas van a estar haciendo un bacheo intensivo, por supuesto con asfalto, no es concreto hidráulico, porque aquí hay algunos datos muy interesantes. Fíjense que la demanda está por 14 millones de dólares, más lo que corresponde a la fianza. Ahí fue un contrato de 16 millones. Realmente lo dejaron en 500, 999 mil, 999. Pero lógicamente son 16 millones los que estaban ahí en juego. Pero a estas alturas, con el peritaje que se ha desarrollado por parte de estos profesionales, el costo de esa vía es de 32 millones de dólares, es decir, el doble prácticamente. Y eso implica para nosotros un recurso que no tenemos disponible, pero además no lo podemos intervenir hasta que llegue el juicio a su etapa final. Ahora, don Felipe, eso de repente, usted acaba de mencionar algo, y es ese dato. Eran 16 millones y ahora va a terminar costando 32 millones de dólares. A muchos salvadoreños no les cuadra el hecho de que siempre que le hacen trabajos al gobierno, o se los cotizan más caro, o le termina costando más caro a la República Salvadoreña. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Bueno, ahí hay sin duda vicios ocultos, porque en la actualidad eso no está sucediendo. En la actualidad los diseños normalmente, por el proceso competitivo y de transparencia, tienden a adjudicarse en menor cuantía. Y por el proceso de calidad, que en estos momentos ya tiene el FOBIAL, son sistemas certificados a nivel internacional, y por el modelo de costo unitario, lo que está sucediendo en la práctica es que hay ahorros incluso en las etapas constructivas. Todos los proyectos que en la última generación ha ejecutado el FOBIAL han terminado con ahorros, pero en ese periodo efectivamente no era así. ¿Qué periodo es ese? De hecho, en ese caso es el 2004, porque además utilizaron una metodología de llave en mano, es decir, que ahora se llama diseño y construcción, por supuesto reformado y mucho más moderno de lo que existía en la legislación pasada. Eso le permitió en ese entonces a esas autoridades hacer un contrato de llave en mano que prácticamente adjudicaba tanto el diseño como la construcción. Por eso es que hay una alta responsabilidad de la empresa, en tanto que eran responsables de todo el proceso y al final de cuentas tenían que dar cuentas de una buena vía. Con todas las garantías del caso, este tipo de obras normalmente tienen una vida útil de más de 15 años y al ser concreto hidráulico debería de durar 20 años por lo menos. Por supuesto pueden surgir algunas grietas, algún tipo de defecto o algo correctivo en el camino, pero son puntuales. En este caso es toda la vía la que tiene esa problemática. De hecho, algo que lo hace también más caro es que se tienen que levantar todas las losas de concreto, se tienen que levantar, demoler todo eso para luego establecer el debido proceso constructivo en toda la vía. Pero esa es una generación que tuvo el Estado salvadoreño en varios proyectos. En el caso del fobial, como les digo, no son todos los casos, son casos puntuales y este es uno de los más representativos. Y por eso está el juicio abierto. Porque sí hay vicios ocultos, no solo en la parte constructiva, hay un incumplimiento y se ha actuado en el debido proceso, digamos que debe de seguir esto. Lamentablemente en estos casos la justicia no es tan rápida. De hecho, para que nosotros pudiésemos intervenir han pasado todos estos años y tenemos una prevención en el sentido de que es un mantenimiento rutinario. Es decir, no estamos reconstruyendo la vía, estamos dándole seguridad para que se pueda transitar y garantizar conectividad en estos 33.6 kilómetros. Ahora, ¿por qué falló la supervisión aquí? Es algo similar, digamos. También la supervisión tiene aquí implicaciones en términos de corresponsabilidad porque no se tuvo que aceptar ese tipo de trabajo. Y también estaría cuestionado todo el proceso. Aquí está cuestionado todo el proceso. Ahora, yo le debo decir que muchas veces hay proyectos que tienen vicios ocultos y por eso son las garantías de buena obra. Y aparentemente esos vicios ocultos son los que llevan a que, dependiendo de la calidad de la supervisión y la rigurosidad con lo que desarrolla su trabajo, así son los efectos que tenemos. Pero digamos, si hay algún vicio oculto, por eso se detecta y por eso se hace una recepción provisional y una definitiva. Aquí desde la recepción provisional ya se habían detectado ese tipo de aspectos y por eso el Consejo Directivo de aquella época procedió a establecer la demanda. Ahora, usted habla de vicios ocultos. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, por ejemplo, el que no trabaja en una buena base cuando hay suelos como el que son característicos en esa zona, que son arcillosos, entonces tienen que establecer, tienen que hacer un trabajo constructivo de acuerdo a esa condición y eso implica mayor costo. Sobre todo cuando una empresa tiene diseño y construcción o tiene llave en mano, muchas veces con el diseño y con los procesos constructivos intentan generarse ahorros porque tienen suma global y al tener suma global entre más ahorros generen pues más utilidad, pero no deben de poner en riesgo la estructura y la garantía de largo plazo del proyecto y eso es parte de los aspectos que se han venido superando. Por ejemplo, en la actualidad la mayor parte de los proyectos son por costo unitario. Por eso usted tiene procesos constructivos que salen a licitación con un precio de referencia, también ahora son públicos los precios de referencia y le puedo poner el caso de Sonsonate Cajutla, sale con un precio de referencia de 58 millones, pero al final de cuentas por el proceso competitivo y transparencia se logra una adjudicación en 48 millones, pero a la par, al ser precios unitarios, en el proceso y los sistemas de calidad de FOBIAL que están además estandarizados y están reconocidos y tienen una certificación internacional permite que ese costo unitario tenga una rigurosidad en el proceso de control de calidad y eso hizo en ese caso y en la mayoría de proyectos ahorro ya en el proceso de ejecución vía costos unitarios y al final terminamos cerrando con 46 millones, esto no era usual en la mayoría de proyectos de infraestructura en el pasado pero eso se debe avanzar también en la institucionalidad en estas normas de calidad en estos estándares internacionales que permiten lograr hacer que las instituciones sean más eficientes, más eficaces y lograr el resultado de calidad que es el que se quiere porque al final genera ahorro a la ciudadanía pero sobre todo proyectos consistentes, proyectos que se garantizan en el largo plazo. Ahora, don Felipe, recapitulando, ¿cuánto va a recuperar entonces el estado de este tramo de la carretera que terminó estando averiado? Si se logra ganar el juicio estaría recuperando 14 millones más aproximadamente 1.5 de la parte de la fianza que también está en proceso, es un proceso aparte, pero por supuesto por el costo, por la inflación, por los daños actuales y como ya decía, lo que implica remover todas esas losas, hay una pérdida considerable porque el costo del peritaje ahorita lo indica en 32 millones de dólares que es más o menos aproximadamente por donde andan ahorita los proyectos de esa naturaleza porque pues son bastantes kilómetros, 33.6 kilómetros y es hacerla nueva. Ahora, ¿por qué dice usted si se gana el juicio? Es decir, si es tan evidente que la ruta estaba sumamente averiada, ¿qué podría hacer dudar al juez? Bueno, porque al final nunca se sabe qué va a pasar en el sistema de justicia. En el momento hay plena seguridad por parte del Estado en cuanto a un buen argumento, a un buen peritaje, pero tiene toda una tramitología que ya no depende de nosotros, depende del ente que define, digamos, en este sentido y luego tendrá que verse toda una etapa de recuperación, la empresa ya no está aquí, aunque es una de las empresas más fuertes en Guatemala. Esa empresa guatemalteca, ¿tenemos pensado entonces ir a los tribunales guatemaltecos para reclamar? Vamos a llegar a las últimas consecuencias, todo lo que implique ese proceso, por el momento tenemos que garantizar la definición aquí, en El Salvador y luego veremos qué sigue en términos del proceso judicial. Para eso está preparado el FOBIAL, para llevar hasta las últimas consecuencias que logre recuperar esa inversión del Estado. ¿Cómo se llama esta compañía guatemalteca? Conaza. Conaza. ¿Han conversado con ellos para ver si pueden recuperar parte del costo? Mire, Conaza tiene un abogado aquí que es el que lo representa y es el que está pendiente de todo este proceso, de hecho el peritaje ya ha sido aceptado por ambas partes, en tanto que ellos no presentaron contrapropuestas y eso es una ventaja en términos de hacer avanzar el proceso mismo. Sin embargo, como le digo, aquí hay variables que ya no son controladas por nosotros, nosotros tenemos abogados, hay una demanda ya interpuesta, hay un proceso pero ya depende de cómo y también debo decirle que mucho tiempo esto tuvo reserva, hasta hace poco nosotros podemos hablar un poco más claro de esto en el sentido de que había un proceso de peritaje que incluso no podíamos hacer público, hicimos insistentemente llamados a la jueza del caso para que nos dejara intervenir por la seguridad o la inseguridad que presentaba la ruta, pero hoy ya nos han permitido hablar al respecto pero también tiene cierto nivel de reserva que tampoco podemos definir toda la estrategia seguir, lo cierto es que vamos a continuar hasta las últimas consecuencias para recuperar esos fondos públicos. Ahora, ¿cuánto le está costando este proceso judicial al Estado salvadoreño? Bueno, ese dato en estos momentos no lo tengo a la mano porque hay un equipo propio del FOBIAL, la gerencia legal está a cargo y hay una contratación de un buffet que es el que está monitoreando eso, pero en estos momentos no tengo el dato exacto de cuánto son los honorarios profesionales de ellos que van cancelándose en la medida de avanza del proceso. Ok, bueno, con eso ya vamos a la pausa, cuando regresemos hablamos entonces de los proyectos pero que hay en Occidente del país. Ya volvemos. hay disponible una nueva versión de ti actualízate con un posgrado en Autec y aumenta tu competitividad adapta las estrategias convencionales del marketing a una nueva realidad digital conoce cómo formular evaluar y gestionar proyectos y sistemas de información facultad de maestrías y estudios de posgrado universidad tecnológica de El Salvador. Neurocampo Long Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampo Long Energy tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampo Long Energy salud calidad vijosa. El presidente Salvador Sánchez Seren y el ministro de obras públicas Gerson Martínez habilitaron el túnel del Redondel Masferrer una de las zonas más transitadas y de mayor movimiento comercial de San Salvador. A nivel nacional intensificamos la modernización vial en ruta al Cerro Verde carretera de litoral longitudinal del norte hacia frontera la hachadura y otras a nivel nacional. Estas obras forman parte del trabajo que FOBIAL ejecuta para garantizar la conectividad. FOBIAL conectamos el progreso con la gente. Gobierno de El Salvador unido el país avanza. Gracias por estar aquí por llenar mi vida de alegría eres lo más importante para mí por eso quiero darte lo mejor Baby Seal crema antipañalitis y champú de manzanilla jabón natural a base de aceites vegetales y crema corporal con extractos de manzanilla Baby Seal la mejor muestra de amor para el cuidado de tu bebé Baby Seal laboratorios suizos innovando en salud y belleza continuamos gracias a COSABI DRL Toma el esférico y llega la magia de Montales el estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona Gracias por continuar con República Don Felipe antes de pasar al occidente del país tengo entendido también que hay otros proyectos en el oriente quisiera que me hablara de ellos para saber exactamente en qué anda el fobial si efectivamente como decía aprovechando ya la época seca nosotros intensificamos la recuperación de la red vial a nivel nacional y en el oriente pues este es el caso más emblemático pero nosotros tenemos diferentes iniciativas de hecho estamos invirtiendo en todo el oriente aproximadamente 12 millones de dólares que están en ejecución solo en este sector de San Miguel 5.8 sin contar los proyectos emblemáticos que vienen como es la Roosevelt el Bypass estamos hablando solo del tema de mantenimiento rutinario y periódico de la zona por ejemplo estamos en la ruta militar estamos en la entrada a la unión estamos haciendo 4.5 kilómetros de hecho de aquí a diciembre nosotros llegamos con 2 kilómetros estamos en Carolina iniciando 7 kilómetros ya vamos a lograr de aquí a diciembre también completar 1 kilómetro y medio que es completamente nuevo así mismo tenemos todo lo que es del delirio hacia San Miguel entre otros proyectos en el SAUS en una serie de rutas que son propias del fobial tenemos no solo mantenimiento tradicional que es el famoso bacheo que es cuando encontramos bache abierto y hacemos o taponeo o ya su tratamiento permanente estamos además de eso colocando nuevas carpetas asfálticas que nos permitan poner en mejores condiciones la ruta este mismo mes y muy probablemente antes de que termine noviembre perdón estaríamos ya entrando a la licitación de la Roosevelt que como se ha mencionado es un mantenimiento periódico y un mejoramiento de los 5 kilómetros vamos a hacer los primeros 3 kilómetros que llega desde la entrada hasta la Roosevelt pero aquí hay una reconfiguración porque hay una pequeña ampliación que va a tener una ciclorruta va a tener zonas peatonales va a tener inversión en infraestructura inclusiva como las baldosas en las aceras etcétera y por supuesto esto implica cierta ampliación y cierta adquisición de derechos de vía así como normalizar la regulación ahí por eso estamos tratando de que todo lo que es la parte vial sea modernizado de manera completa adicionalmente se sabe también que este año empieza la licitación de la parte del diseño del bypass solo en el nivel de préstamo ahí van más de 118 millones de dólares y en el caso de la rubel son 5 millones de dólares que van a licitación por supuesto nosotros esperamos que en el proceso competitivo siempre se generen ciertos ahorros para el estado entonces la configuración global de todo lo que es el mantenimiento en esta etapa es bastante intenso y así podemos ver el caso del puerto de la libertad donde se está renovando toda la parte del corredor logístico de la litoral particularmente esas zonas más dañadas que tienen que ver con el propio puerto así como en el sector de los túneles y en occidente pues hemos hecho toda una priorización importante de los corredores logísticos ya el año pasado nosotros concluimos Sonsonate Cajutla que lo hemos mencionado en 24 kilómetros completamente nuevo y ahora estamos trabajando las dos fronteras principales la frontera de la achadura y la frontera de San Cristóbal ahí tenemos mantenimientos rutinarios complementarios con inversiones también considerables para recuperar la ruta pero no sólo como explico el tema del mantenimiento rutinario tradicional que es bacheo y a veces taponeo de emergencia en invierno sino es empezar a perfilar y a colocar una nueva carpeta fáltica hemos llevado sorpresas en el caso de la herradura que es una vía que se ha considerado siempre como mora vial vencida pero hemos encontrado una base muy sólida muy buena en buen estado y eso permite que hagamos un pequeño perfilado y una colocación de una carpeta que le da una durabilidad de por lo menos cinco años y la ponemos en buen estado desde la ruta de la echadura está hablando del desvío digamos de la carretera que va para Cajutla hasta la frontera exactamente esa carretera estaba malísima desde lo que se llama el kilómetro cinco hasta la frontera sí efectivamente pero usted verá de aquí a diciembre que no va a estar tan mala como se ha venido mencionando pero no sólo eso porque aquí empezamos un plan similar a lo que hemos hecho en Cerro Verde no sé si han tenido la oportunidad de visitar recientemente el Cerro Verde pero ahí hemos hecho estaba incluso en peores condiciones Cerro Verde cuando lo asumimos y por no disponer de todo el presupuesto de una vez entonces trabajamos tramos trabajamos periodos de cinco kilómetros por ejemplo o un poco más en estos momentos llevamos más de 15 kilómetros de una ruta de 22 más lo que corresponde al de Pío hacia el centro turístico todo eso si usted hace el recorrido y todos los que tuvieron la oportunidad de ir a la feria esta del Jocote el fin de semana pasado pudieron constatar el estado de esa ruta pues ese tipo de estrategias son las que llevamos en esta zona fronteriza pero dada su condición hemos hecho un mantenimiento complementario es decir esto significa además de lo que nosotros tenemos distribuido en toda la red agregarle recursos complementarios sólo para ese segmento y usted verá que de aquí a diciembre nosotros tenemos un control muy superior a lo que hemos tenido en el estatus y esa es una ruta muy importante con todo lo que es el transporte de carga ahí es donde se concentra lamentablemente hay que decirlo la gran mayoría de la ciudadanía subsidia el transporte de carga porque muchos de estos vehículos pagan lo mismo si es que consumen combustible aquí muchos de esos transportes internacionales no cargan combustible en esto y utilizan toda la red y además de eso llevan sobrepeso y eso destruye la red vial son temas que han estado en la discusión y que van a seguir en discusión porque hay que ver cómo se compensa esas asimetrías entre lo que es el transporte liviano y el transporte de carga igual tenemos las condiciones de la ruta cañera la ruta cañera todos los años queda destruida a pesar de que le hacemos una inversión importante antes de la zafra para que esté en buen estado y pueda el sector productivo pues dinamizar toda la economía del país pero si no corresponde el nivel de contribución al deterioro de las redes y sobre todo por sobrepeso el año pasado se hizo un muestreo rápido y del 100% el 98% iba con sobrepeso o sea no es solo el hecho de que utilizan la red en mayor medida en esa ruta sino que además ese sobrepeso hace que se deteriore aceleradamente ahora hace un par de semanas porque usted mencionó la ruta hacia el Cerro Verde hace un par de semanas andaba por ahí y recuerdo que por lo menos hasta el desvío hacia el Cerro Verde estaba en muy buenas condiciones pero partiendo de ahí hasta llegar a Coatapieque me recordó muchísimo las carreteras de finales de los 70 principios de los 80 llenas completamente de hoyos pues ahí precisamente cuando llegó a ese si usted ahora vuelve a recorrerla ya tenemos 7 kilómetros más avanzados y el próximo año concluimos la diferencia tenemos más de 15 kilómetros ya en esa ruta el total son 22 kilómetros y luego vamos a trabajar la parte interna o sea es la periferia del lago de Coatepeque lo que sucede es que esa silla es una no PAP es una ruta no pavimentada y ahí lo que hacemos es conformación trabajamos drenajes muchas veces colocamos material reciclable porque nosotros no construimos rutas nuevas únicamente cuando el MOP está y las alcaldías están facultadas para hacer esa transformación eventualmente hemos hecho algunos convenios tripartitos para nosotros trabajar lo que se llama la base y que el MOP o la alcaldía haga la colocación de la carpeta asfáltica eso por condición de ley de hecho si nosotros hacemos esas intervenciones pues la corte de cuentas inmediatamente observaría ese tipo de inversión porque asumimos dos redes una red pavimentada una no pavimentada y como le decía en crecimiento toda la parte de las rutas urbanas de hecho el fobial cuando nace nace con una red de 4 mil kilómetros con la misma contribución ahora tenemos más de 6 mil 400 y lo que se le ha ido agregando a la red del fobial no es las mejores condiciones en teoría debería de agregarse la red nueva que tiene proyecciones de 15 20 años o incluso menores de 5 8 años pero que está en buen estado no es el caso normalmente las presiones que vienen sobre todo municipales comunitarias es para que el MOP agregue más rutas más red y se las pase al fobial porque ellos saben que con eso están garantizando que va a haber conectividad a lo largo del año en estado ya sea por simple conformación en las rutas no pavimentadas o por mantenimiento rutinaro como es el bacheo el taponeo pero que va a estar transitable generalmente donde hay problemas es en las rutas municipales pero esa es otra discusión porque se han creado convenios con el MOP pero en esa si no intervenimos como el fobial ahora esos 20 centavos para 4 mil kilómetros por el efecto de la inflación en estos momentos representan 30 centavos pero estamos hablando 30 centavos para más de 6 mil 400 kilómetros esa es una realidad que nosotros le hemos dicho desde el 2009 y se reiteró hace 3 años y que lo ha retomado el estudio de Fomilenio que hay un amor avial hay un digamos un problema estructural de origen en el fobial pero que hay formas de irlo solucionado y por eso se plantean diferentes opciones y entre ellas también el deterioro que genera el transporte de carga que va es muy asimétrico con lo que genera el otro pero si efectivamente estamos utilizando estrategias para rutas que están en mora vial de irlas superando por etapas de tal manera que si no se cuentan con todos los recursos hagamos programaciones plurianuales que garanticen que la ruta va a estar en buen estado y así hemos trabajado cantidad de rutas incluso en el interior del país sociedad corinto y le puedo poner muchos ejemplos así como sea Roberto tengo una duda porque estábamos hablando siempre de occidente y es porque esta parte de la carretera que inauguró hace un par de meses el presidente Sánchez Serén que básicamente rodea Sonsonate porque hay una parte que es de concreto y otra parte de asfalto no debería haber sido todo de asfalto o todo de concreto aquí hay varios elementos uno eso siempre lo definen los criterios técnicos y el tema de competencia y transparencia aquí hay una competencia muy fuerte entre las dos industrias hay soluciones para las dos posibilidades y las dos son altamente competitivas y por otra parte el tema de la competencia ya de las empresas o sea compiten las industrias compiten las empresas y el sistema de calidad que hace que vía costos unitarios se garantice el estatus de la red y haya todavía más ahorro es decir esa carretera fue asfaltada o concretada por diferentes compañías no fue una sola no fue una sola fueron cuatro licitaciones por segmentos si nosotros hacemos una sola licitación es poner prácticamente toda una vía para empresas internacionales las empresas nacionales si bien pueden tener ciertas capacidades no son de manera completa en grandes proyectos de hecho nosotros tenemos un proceso de calificación pero el nivel de vida de la carretera no será distinto en las partes de asfalto con las partes de concreto no porque se hace un cálculo y se deprecia de una vez lo que es el asfalto porque el asfalto va a requerir en un periodo menor un nivel de tratamientos superficiales que permite atenderlo a través del mantenimiento rutinario eso se calcula en el periodo de vida útil de la carretera y en el caso del concreto tiene más vida útil más sin embargo eso tiene un costo mayor reparación de losas de concreto es de los más caros que hay en este país de hecho y luego hay experiencias ya nacionales que nos dicen que no necesariamente duran esa cantidad de tiempo por ejemplo todo lo que es la integración todo lo que fue el trabajo que se hizo hacia el volcán de San Salvador incluso algunas fisuras que ya se están dando en varias de las carreteras que en teoría deberían de durar 20 años entonces eso es bien relativo pero las industrias compiten y los dos tienen posicionamientos muy sólidos técnicamente en términos de la solución pero si se tuvo la consistencia de que en ese proceso constructivo y dadas las recomendaciones por las condiciones freáticas por las condiciones de los suelos se tuviera la garantía de que había a pesar de que eran cuatro tramos hubiesen dos tramos de concreto y dos tramos de asfalto en los procesos mismos competitivos y precisamente eso de la competencia de la industria eso de la competencia de las empresas es que generó un ahorro mayor a los 12 millones de dólares ok con eso ya vamos a la pausa ya volvemos por qué la gripe es mala porque mi mamá no me puede dar besitos cuando tiene gripe cuando mi papá tiene gripe no me lleva al parque y no me ayudan con las tareas porque solo pasa acostado y no juega conmigo es mala porque mamá se pone triste feo la gripe no más caritas tristes cuando llegue la gripe toma virogrip virogrip ataca todos los síntomas de la gripe incluyendo la tos tú sin gripe y ellos felices toma virogrip y adiós a la gripe el buen vestir monte carlo vía madrid multiplaza villas españolas y aeropuerto internacional duty free monte carlo cuidando los detalles por más de 6 décadas nosotros somos parte de los 6 millones de salvadoreños que preferimos Farmacia San Nicolás la prefiero por sus instalaciones modernas siempre encuentro lo que busco como atención personalizada en Farmacia San Nicolás miden mi nivel de azúcar y me toman la presión arterial y con su servicio online y call center pido mis medicinas y su servicio domicilio rapidísimo gracias a mi tarjeta VIP en Farmacia San Nicolás obtengo los mejores precios sé parte de los clientes complacidos que siempre compramos en Farmacia San Nicolás 50 años de conocerte te ofrezco la actitud el conocimiento y el compromiso te ofrezco la templanza y el esfuerzo te doy lo bueno de ayer y lo nuevo de hoy te entrego lo mejor que tengo mi querido El Salvador mi obra más preciada mis estudiantes Universidad Tecnológica de El Salvador un impacto que trasciende somos 33 que bárbaro no puede ser como era ya lo viste las llaves las llaves las deje adentro no activa tu mente con Neuroglután estimulante cerebral que disminuye la fatiga mental Neuroglután mejora tu concentración y memoria ten un cerebro poderoso con Neuroglután Laboratorios Suizos innovando en salud y belleza Hongo Sil para todo tipo de hongos de pies uñas y piel alivia la picazón sana tus uñas y elimina el mal olor Hongo Sil Calco crema cápsula o solución Hongo Sil la solución completa para todo tipo de hongos muestra tus pies y uñas sin pena gracias a Hongo Sil Laboratorios Suizos innovando en salud y belleza en este momento nos encontramos en el Tagadá estamos a punto de vivir un Aloranger extremo ellos están online nosotros estamos online contigo y a través de Facebook tú puedes estar online con nosotros comparte nuestras noticias videos inéditos y mucho más diviértete y ponte online con Canal 33 hay disponible una nueva versión de ti actualízate en Autec con un posgrado en el campo del derecho y aumenta tu competitividad derecho laboral derecho penal y procesal penal derecho empresarial facultad de maestrías y estudios de posgrado Universidad Tecnológica de El Salvador GreenFlex promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones porque combina cuatro nutrientes que las mantienen saludables con GreenFlex tienes articulaciones flexibles GreenFlex salud calidad vijosa gracias por continuar con República don Felipe hablemos ahora acerca de los pasos a desnivel que se están construyendo en San Salvador y el otro que está por construirse me escribía Luis Ramón Portillo por acá en nuestro Twitter y decía lo siguiente ¿por qué usa el fovial para obras fuera de su mandato? y que para colmo dice no solucionan nada y pone entre paréntesis el manzorrer bueno primero aclarar está dentro de su mandato lo que ha sucedido es que el fovial a lo largo de su historia ha ido generando una serie de reformas o las autoridades en aquellas oportunidades generaron algún nivel de reforma precisamente para contribuir al desarrollo de la infraestructura vial a nivel nacional acompañando toda esta gran problemática que existe y precisamente los que hicieron estos cambios fueron gobiernos anteriores que posibilitaron de que se hicieran por ejemplo construcciones nuevas le voy a poner un ejemplo las primeras o algunas de esas reformas porque no fueron las primeras algunas de esas reformas se plantearon en el 2007 para que se adquiriera una deuda de 92 millones del fovial con una banca internacional y dicho sea de paso esa reforma no pasó por la asamblea legislativa es decir hay 92 millones de dólares que hay que investigar porque no pasó a la asamblea legislativa sin embargo ahí hubo una primera reforma para que hiciera caminos rurales que como el televidente dice no necesariamente es competencia del fovial porque es construcción nueva la construcción nueva las aperturas y todo esto no es competencia de hecho en estas administraciones eso se ha respetado enormemente nosotros hemos hecho más que todo inversiones sobre la misma red vial pero hay una variante importante esto se lleva a la asamblea legislativa como un proceso transitorio de hecho nosotros tenemos una autorización de titularización por 125 millones de dólares transitoriamente que no pone en riesgo la contribución vial más allá del 20% o hasta un 20% que le debo decir este es un modelo que incluso han venido a investigar países de América Latina por su efectividad de hecho nosotros esto lo empezamos en el 2012 en el 2013 y a estas alturas ya liberamos 25 millones de esos 125 que se titularizaron y tienen obras a la vista y las obras a la vista no están referidas exclusivamente a los pasos multinivel que son los que están como más difundidos también es que aquí sucede algo relevante que todo lo que es el área metropolitana de San Salvador y lo que está cercano es como más punto de atracción y de difusión como son estos pasos más sin embargo por ponerle un ejemplo el año pasado teníamos un paso con 17 millones de dólares en ejecución pero teníamos una carretera del corredor logístico de 48 millones de dólares de la contribución que es un elemento fundamental y en la globalidad teníamos 129 millones de dólares en ejecución en toda la red nacional entonces eso tiene que ver con las reformas que se han venido ejecutando y en el caso de estas dos administraciones se ha tenido la prudencia de que sean procesos temporales coyunturales con límites en cuanto a la contribución y que sean autorizadas por la asamblea es más le puedo dar la lista en estos momentos de quienes votaron eso fue una votación de 84 diputados más sin embargo la deuda que se adquirió en el 2007 no pasó por la asamblea legislativa igual esos procesos constructivos que se hicieron en el 2004 o sea esos no tienen ese respaldo y por eso creo que es prudente lo que han dicho algunos diputados que se investigue y creo que van a encontrar un boomerang con relación a los partidos políticos que representan pero es una investigación válida pero no es que no sea competencia es una competencia temporal que se le ha otorgado para dinamizar la inversión y aquí no debe confundirse el ciudadano nosotros estamos hablando de cómo mejorar los corredores logísticos cómo garantizar dinamizar la inversión que no sólo representa un tema de inversión sino también de empleo de conectividad y de desarrollo si estamos en índices bastante elevados a nivel internacional en nuestra red carretera es precisamente por ese nivel de asistencia que da el fobial a la red prioritaria mantenible porque muchas veces cuestionan las municipales pero las municipales no están en competencia fobial ahora bien y luego viene la otra discusión que es no confundan lo que es la inversión en infraestructura vial con el problema de la gestión del tráfico nacional que eso tiene que a su raíz una serie de medidas como la tiene la mayoría de países en estos momentos por un modelo a la base que hay un modelo que tiene que ver con la cantidad de vehículos que está en circulación con los años de esos vehículos que están en circulación con la cantidad de importación de vehículos usados que está en estos momentos y con la ausencia de modelos de la gestión en estos momentos por ejemplo ninguna de las infraestructuras que ha hecho el fobial está en la crisis que estaba antes de su ejecución antes de su ejecución si entendemos esa parte de la cantidad de vehículos de hecho el ministro perdón el viceministro de transporte decía que a finales de este año se espera que va a haber un millón de vehículos en este país pero quiero volver al punto del redondel más ferrer y el paso digamos desnivel que se hizo ahí el túnel está perfecto es decir fluye de este lado fluye de este lado sin embargo vemos que las 12 arterias que digamos lo llevan a uno o lo traen a uno desde el redondel más ferrer no son lo suficientemente amplias de hecho bajando del redondel más ferrer básicamente uno se encuentra una casa enfrente y se estrecha entonces no eso es una falta de previsión de planeación porque básicamente si tienes dos o tres líneas de vehículos que vienen bajando del redondel más ferrer y te encuentras con una casa enfrente básicamente eso se hace en embudo no es eso contrario a lo que se buscaba que era básicamente que fluye el tráfico bueno los que estuvieron en ese momento en la recepción de diseños siempre se hace una evaluación de diferentes opciones el salvador y en las áreas urbanas tiene un gran problema en términos de una restricción de condicionalidades más sin embargo de todos los diseños evaluados en esa época entendería que este era el más adecuado para garantizar fluidez porque no se compró esta casa es decir el derecho de vida porque no es un problema de una casa es un problema de todo un carril que va hasta la mascota y eso sí tiene una implicación en términos de impacto bastante enorme para el país en términos de derecho de vida impacto financiero pero no solo eso es un tema que puede discutirse y profundizarse con el diseñador del momento pero no es no es solo ese el punto primero cuando han referido a eso la obra no había sido terminada hasta el 31 de este mes va a estar terminado y los flujos de la cantidad de vehículos que tienen que circular en la zona deberían de distribuirse de manera diferente lo que pasa es que todavía se está pensando en un derivador que tiene la misma carga que tenía antes de la obra pero para eso es precisamente el túnel ahí lo que funciona es un derivador donde debería tener menor cantidad de vehículos debería tener a diferencia de otros derivadores es un alto no es un seda no es un carril de incorporación como se ha querido ver y no es un problema de que haya una casa ahí falta obra todavía y señalización que es la etapa a la que se está entrando ya en estos momentos el fin de semana ya se terminó la colocación de lo que es la última carpeta asfáltica porque eso tiene varios niveles para precisamente sea una obra para más de 15 años entonces hay un tema de diseño efectivamente pero eso se calcula y hay a la base un estudio de tráfico pero si tiene que ver con la carga vehicular porque si esa carga vehicular tiende a aumentar y ustedes conocen muy bien hay ciudades en Miami que hacen grandes corredores logísticos y el momento que se inaugura está totalmente saturada porque son necesarias pero hay regulaciones aquí todavía no están esas regulaciones y El Salvador todavía tiene la ventaja de poder establecer niveles de regulaciones por horarios no es como en los otros países que tienen que hacer restricciones de placa por día por ejemplo aquí no está todavía en esa condición Don Felipe se me está acabando el tiempo pero no puedo dejar de preguntarle cómo va la propuesta o su elaboración del incremento de los 27 centavos a la gasolina para el fovial antes termino con esto en el caso de Más Ferrer todavía hay mucha obra pendiente y sobre todo algunas decisiones del BMT en cuanto a eliminar semáforos y giros a la izquierda que son los que están generando todavía carga después de toda esa configuración viene la evaluación de lo que es Luceiro en términos de infraestructura y eso sí haría rompería todo lo que es el bloqueo o haría que el corredor logístico funcione ya de manera más fluida en todo el sector y los derivadores tendrían que tener la carga normal que no es la actual siempre y cuando se tomen las medidas de gestión de tráfico de manera general y con eso y de igual manera va a suceder en Rancho Navarra cuando estemos ya en la etapa constructiva de esto por eso los estudios hablando don Felipe se me acaba el tiempo hablando de la elaboración de esta propuesta 27 centavos en FOBIAL bueno aquí lo que hay que decir es que ese es un estudio que se hace a través de FOSET como una condición precedente hay una condición precedente de FOMILENIO para por una parte tener el estudio y por otro ellos en ese momento hablaban de darle sostenibilidad al FOBIAL pero realmente de lo que hablamos es de la sostenibilidad de la red vial prioritaria mantenible por una parte y por otra ¿de todo el país o solo de un área específica? de la red prioritaria mantenible de una parte es de lo que se llama la red nacional de esa red nacional hay una parte que es la que atiende FOBIAL por esto que explicaba o sea se crea con 20 centavos para 4 mil y ahora son más de 6 mil 400 y FOMILENIO está haciendo inversiones adicionales como la longitudinal como ahora la carretera del aeropuerto a Zacatecoluca cuatro carriles que necesitan que vienen a sumarse a la carga del FOBIAL de hecho ya en FOMILENIO se está atendiendo 86 kilómetros tenemos una inversión de un millón y medio y es una carretera que debería estar en buenas condiciones ¿se contemplan otras opciones como pago de peaje en las carreteras? lo que sí entonces el estudio lo que hace es hablar de cómo garantizar esa red pero incorpora otro elemento de estado que es muy importante que es la rehabilitación de lo que es la morabial que está arriba de los nosotros la encontramos en 1440 kilómetros ahora con las proyecciones que se han hecho está llegando a 1900 aproximadamente que implica el estudio ver cómo se atienden entonces la rehabilitación pero también cómo se atiende la construcción de nuevas vías ahora ¿hay otras opciones para poder costear esto? hay un montón de opciones ellos hacen una batería de propuestas una serie de opciones nosotros nos hemos pronunciado que en el caso de los 47 centavos nosotros no estamos de acuerdo por una condición económica social del país y que es un tema que tiene que llevarse a economía hacienda y a la mesa fiscal igual como se debe llevar el plan de desarrollo el plan de desarrollo de la infraestructura vial que es una proyección de largo plazo de hecho la rehabilitación en el estudio está proyectado a 20 años entonces es una decisión que tiene varias aristas lo que sí es cierto que debe de considerarse de manera prioritaria es que la gran mayoría no esté subsidiando al transporte internacional y al transporte de carga y en ese sentido es que están las propuestas y las diferentes variables para darle sostenibilidad como digo a la red vial actual pero también a las proyecciones de desarrollo y si hay opciones adicionales no solo el tema del peaje ¿entonces el objeto sería para el transporte de carga? es que son varias opciones las que están planteadas y están en una mesa de discusión en estos momentos no hay una definición porque el estudio es reciente y hay una discusión hay una opinión recuerde para configurar esto tiene que haber una opinión del ministerio de hacienda de economía de las gremiales y en ese caso también de fovial pero quien decide esto es la asamblea legislativa y por supuesto el gobierno con todas estas consultas sobre todo ahora que hay una mesa fiscal abierta tendrá que llevar algún nivel de propuesta pero este es un compromiso precedente de Fomilenio 1 Fomilenio 2 y que le corresponde resolver a la asamblea legislativa los diputados no pueden ignorar que han firmado eso y lo han firmado todos y es una decisión de ellos en cuanto a qué estrategia se aplica pero efectivamente no se puede seguir subsidiando algunos sectores pero también ya es tiempo que el país haga asocios públicos privados y tengamos inversiones en infraestructura bajo el modelo de concesiones ok bueno se nos acabó el tiempo don Felipe no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República muchas gracias por la invitación bueno ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de teleprensa con mi querido Rafa García soy Carlos Toledo gracias por vernos recuerden la República es de todos hay que cuidarla toma el esférico y llega la magia de González el estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona si si noches 2 4 5 6 7 6 7 6 9 9 6 8 9 11